Vamos a más cosas, vamos al deporte y además un deporte que nos encanta, que nos apasiona, que bueno, que estamos súper enganchados, ¿qué vamos a hacer? Saben ustedes que hay que tener una afición y en este caso, pues un servidor y el invitado que les voy a presentar también es muy aficionado al ciclismo. Bueno, Manolo Aragón, ¿qué le hacemos? Si nos gusta el ciclismo, practicarlo y poco más. Además suele coincidir que las personas que entramos en este mundo como que nos enganchen de una forma especial. Bueno, Manolo Aragón es jefe de zona de Cajasur y va a estar aquí con nosotros para hablar de ese equipo que está compitiendo en la ABR, en la Andalucía Bay Rijks, que bueno, que se está disputando esta semana entre Jaén, entre las provincias de Jaén y Córdoba. Y bueno, pues una buena noticia, ¿no Manolo? Cajasur, que vuelva a tocar el ciclismo, ¿no? Nuevamente Cajasur vuelve a apostar por este deporte. Es un deporte que cada vez más se practica en Córdoba. Nosotros trabajamos y nos gusta mucho hablar de banca local y esta prueba concreta que se desarrolla en Jaén y Córdoba, que es la zona más tradicional de nuestro trabajo. Hemos tenido la suerte de contar con la posibilidad de montar un equipo en el que solo compiten personas amateurs, entre ellos un compañero, un compañero que además trabajamos juntos, Rafael, y el resto son todos clientes de Cajasur. La particularidad y la curiosidad, ¿no? De que se ha configurado un equipo que vamos a ver alguna que otra imagen y todos son clientes. Todos son clientes. ¿Eso era condición o ha sido coincidencia? Ha sido una mezcla. Yo creo que casi todos somos clientes de Cajasur, ¿no? Bueno, en Cajasur lleva muchísimos años entre nosotros y quien no tiene una cuenta ahí de... Pero bueno, que es curioso, ¿no? Que ha coincidido y que es una realidad. Un equipo que está compitiendo, se presentó la pasada semana y está ya compitiendo. Sí, las noticias que tenemos, porque con el trabajo tampoco he podido contestar mucho, es que en las dos primeras etapas han dado un resultado magnífico. Están acabando incluso entre las 30 primeras parejas. Ahí tenemos el equipo. Ahí está la presentación. Se presentó la pasada semana en Palacio de Viana y bueno, esa es un poco el nacimiento, ¿no? Porque pensamos que esto no se va a quedar aquí, esto tiene que crecer. Seguro. Simplemente deciros que esto es algo que está muy unido a Córdoba. Córdoba, como sabes y eres practicante, incluso en carriles bici ha sido una ciudad que ha sido de las primeras en apostar por ello. Ha sido una explosión y Cajasur quiere estar con eso. Quiere estar y quiere que tanto el mundo profesional como el mundo amateur esté unido. La idea del ciclismo con la idea de esta banca local que nosotros estamos haciendo ahora. Bueno, es una manera evidentemente de promocionar el deporte, de promocionar los buenos hábitos, las buenas costumbres y sobre todo una ciudad que se presta ahí porque tenemos un entorno privilegiado. Es decir, sabemos muchos equipos que vienen aquí a entrenar. Ahora se está compitiendo, pues quizás sea una de las pruebas más importantes y, bueno, hemos vivido y estamos viviendo un mes de febrero de ciclismo súper intenso. Es decir, que nos ponemos a contar pruebas y la verdad que es espectacular. Si no me equivoco, Manolo, estos son imágenes ya de la salida de la tercera etapa, de la de hoy. Sí, no la he podido ver. Bueno, no saben si ustedes, yo creo que lo saben, en esta cadena le estamos ofreciendo resumen de la etapa diaria de la ABR que se está compitiendo estos días entre Jaén y Córdoba y precisamente mañana llegan aquí. Y el viernes creo que vas a calzarte las zapatillas, te vas a embarcar, ¿no, Manolo? Me han permitido la oportunidad y voy a correr la última etapa. En la última del viernes me voy a atrever a poder competir y sobre todo compartir con estas personas una experiencia que creo que va a ser de las que voy a recordar siempre. Claro que sí, porque aquí este tipo de pruebas dan la oportunidad y la posibilidad de compartir la prueba con auténticos profesionales, ¿no? Eso pocos deportes lo pueden ofrecer. La posibilidad de mezclar, muy poco, muy poco. Y si encima puede ser en tu propia tierra y por la sierra que conoces y por los caminos que habitualmente tú practicas, pues la verdad es que ha sido una oportunidad a nivel personal que quiero aprovechar. Bueno, pues son 800 participantes. Mira, ahí están los guerreros, los guerreros ahí dispuestos. Ahí estamos viendo el corte de cinta. Esto pertenece, como decimos, a la tercera etapa. Y bueno, dentro de este pelotón, esta serpiente multicolor, está el equipo Cajasur que se presentaba la pasada semana. ¿Seis o siete corredores han sido los que...? Sí. Seis, ¿no? Sí, porque se compite por pareja. Ahí estamos viendo la salida de esta mañana. Y esto es como todo. Está el que va a competir y está el que va a hacer la prueba y disfrutar del paisaje. Que no sé cuál es tu caso, Manolo. Bueno, yo por supuesto que como bebé competir no. Desde luego mi reto va a ser terminar la etapa a nivel personal. Y también me han contado personas de la organización que hay muchas personas que aprovechan esta oportunidad para conocer la tierra y luego vuelven con sus familias para enseñarles lo que han vivido. Incluso que cuelgan en sus blogs particulares un montón de datos y de cosas que yo creo que a nivel incluso de turismo andaluz es una prueba que nos va a ir dando cada vez más presencia. Sí, sin duda alguna es una promoción de la ciudad indudable, ¿no? De ver algo que, bueno, que habitualmente no se ve, a no ser que cojas una bicicleta, hagas el recorrido que hoy por hoy ya es posible, ¿no? De coger una bicicleta antes era más difícil, pero sí conocer la otra cara de Córdoba que yo, vamos, he tenido y muchos de los que nos están viendo, el patrimonio que tenemos ahí tan grande, tan rico, es que es uno, yo no sé si lo sabe todo el mundo, pero es una auténtica maravilla de la naturaleza. Yo, si quieres, como anécdota, hay un sitio en Córdoba que está entre las jaras y el puente de los Arenales, donde tenemos un puente romano del siglo I, el tacto, donde se puede pasar por encima de la calzada y a pocos, 500 o 600 metros, queda un puente califal del siglo X, que está declarado monumento histórico y está prácticamente sin visitante. Solo se puede acceder a través de esta ruta y con bicicleta, pues, pues, tienes acceso a conocer esa parte de la historia. Y no solamente esa parte de Córdoba, sino luego te vas en dirección Villaviciosa y toda la sierra. Todo, sí. Es una auténtica maravilla. Es decir, los paisajes son de postal, no cabe la menor duda. O sea, hay algunas veces que cuando nosotros vamos en grupo tenemos que pararnos para poder observar, pues, a lo mejor, unas visiones que no tiene otra forma de verlas que yendo en este medio. Bueno, ahí estamos viendo un Cajasur, que lo acabamos de ver. ¿El balance del equipo Cajasur hasta la fecha, Manolo? Yo tengo noticias hasta la etapa del martes. Esta mañana hemos estado bastante ya en el tema de trabajo y las dos etapas, tanto el domingo como el lunes, han entrado entre las 25 primeras parejas, lo cual creo que es algo que hay que reconocerle porque es un gran resultado. Sí, teniendo en cuenta que está aquí lo mejor de la elite mundial. Son 30 países representados en esta prueba. 30 países de los que vamos a ofrecerles este entorno natural espectacular y que eso luego se va a correr la voz. Y bueno, no solamente en esta televisión, sino en todos los medios está saliendo y en nombre de Córdoba y de Jaén, en este caso también, se va a dar a conocer en todo el mundo. Pues esperamos y deseamos lo mejor para el equipo de Cajasur. Es difícil porque hay mucho nivel, pero bueno, tenéis buenos fichajes. Y sobre todo que yo creo que es la primera piedra para iniciar algo, incluso el propio Maillot, que creo que hasta en el diseño han acertado porque es precioso, que podamos en un momento determinado seguir trabajando para que la gente una ciclismo, la práctica de ese deporte y Cajasur. El ciclismo es un deporte que está unido con sostenibilidad, que está unido con esfuerzo, que está unido con algo de sacrificio para conseguir un resultado. Y yo creo que se puede unir muy bien eso con lo que pueda ser nuestro trabajo diario en aras de que la banca local ayude a que la ciudad cada vez sea algo mejor. Bueno, pues el equipo Cajasur compitiendo y participando en esta prueba que mañana llega a Córdoba, ya saben ustedes, mañana es la cuarta etapa. Comienza aquí en Córdoba y finaliza aquí en Córdoba y tres etapas más, tres días más en los que vamos a tener ciclismo, mountain bike, pues lo mejor de la élite mundial va a estar aquí congregado durante estos días. Así que van a ver ustedes mucho movimiento de bicicletas en estos días y bueno, le deseamos lo mejor a este equipo que ha nacido prácticamente hace una semana y que, bueno, el listón bastante alto. Comenzar con la Andalucía Bayraig, la verdad que es un listón bastante alto. Había que aprovechar la oportunidad del paso por nuestra tierra. Muy bien, pues Manolo, Manolo Aragón, te veremos el viernes, en la etapa del viernes. Sí, sobre todo si miráis para atrás, en toda la parte de atrás. Lo importante es participar, no caerse y disfrutar del paisaje, Manolo. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Ya te veremos en meta, claro que sí. Muy bien. Bueno, pues ya lo saben ustedes, equipo Cajasur participando, compitiendo en esta prueba que llega mañana. Ya saben ustedes, les recuerdo que diariamente les estamos ofreciendo el resumen de cada etapa aquí en esta televisión. No se lo pierdan, porque es un, bueno, visualmente es súper atractivo ver este resumen y bueno, luego saber de nuestros corredores, no solamente del equipo Cajasur, sino de todos los cordobeses que están compitiendo, que la verdad que tenemos aquí una cantera de auténticos guerreros del mountain bike. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. Hasta ahora. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!